Señor, ¿por qué permitiste? ¿En mi nombre? Yo voy a pedir a Dios, ¿por qué permitiste que a mi hijo le pasara eso, Señor? Familiares identificaron a Brian Martínez, de 23 años, como uno de los seis presuntos pandilleros que fallecieron al enfrentarse con elementos de las Fuerzas Especiales en la Notificación San José o Locuilta, Departamento de la Paz. Yo te clamaba a Dios para que tú me lo convirtieras y ¿por qué no me cumpliste, Señor? Agentes policiales fueron alertados de una reunión entre miembros de la estructura criminal que opera en la zona. Al llegar al lugar, inició el tiroteo. En esa casa supuestamente estaba una casa de estroya. Y iba haciendo el patrullaje cuando los atacan, o ellos ya tenían establecido que... Ya tenían información ahí, ¿eh? ¿En la FES? En el hecho participaron más de 30 elementos de seguridad de las Fuerzas Especiales de la PNC y el Ejército. La población, quienes con más preguntas que respuestas, manifestaron su temor por lo ocurrido. Algo que no pasa todos los días, pero igual pues, aceptar la realidad nomás. En el tiempo que tengo que vivir aquí, primera vez. La escena se prolongó por varias horas. La opción en que las personas se acercaron para preguntar sobre las identidades de los fallecidos. Algunos tuvieron respuestas, mientras que a otros no les quedó más que esperar a que finalizara el procedimiento. Nosotros venimos a ver, porque nos avisaron que había unos muertos y con mi hermano no aparece. Venimos a ver si es él el que está ahí. No sabemos. Mi jastro, hace poco, hace poco que había salido. Estaba con medidas ahí capturadas. ¿Y era que se ha dedicado? Era pandillero, pues. Autoridades policiales incautaron seis armas, entre estas, dos revólver, dos pistolas, una carabina y una escopeta, las cuales se presume fueron utilizadas por los delincuentes. Con imágenes de Juan Casellanos, este es un informe de Marcela Rivera.